Hola y bienvenido a Emcebar, en esta ocasión vamos a hablar de 10 bebidas rentables que puedes vender en tu cafetería o negocio de comida esta navidad. Una de las cosas que debes de tomar en cuenta es que cuando hace frío en la temporada de fin de año, una excelente oportunidad de negocio es vender bebidas calientes, ya que la gente las consume más que en otras temporadas del año, así que prepárate para estas 10 bebidas. Bebida número 1, Mocha Cherry. La deliciosa bebida de leche, chocolate y café, también puedes prepararla con algún concentrado de cereza, ya que es algo muy original para estas fechas y le puedes poner tu propio toque. Número 2, Cafés Endulzados con Rompope. Una de las bebidas más tradicionales mexicanas de esta temporada es el sabor de Rompope y queda espectacular con el café. Número 3, Bebidas con Turrón. Como sabes, ahora hay toda una oleada de bebidas de especialidad y es importante que uses toda tu creatividad. Puedes utilizar el turrón como un aditivo o endulzante para las bebidas calientes. Número 4, Chocolate Navideño. Cualquier tipo de chocolate que tú adereces con canela o con otras especias navideñas como el jengibre, es una excelente idea para atraer a más clientes o tener feliz a tu familia. Para una cafetería es un factor de atracción de clientes muy bueno. Número 5, Ponche. Como tú sabes, el ponche se utiliza en cada Navidad, en especial en la temporada de posadas y no es otra cosa que una infusión frutal que se puede preparar muy fácilmente y que se puede almacenar. Número 6, Bebidas de Menta con Chocolate. Uno de los sabores, no solamente el chocolate, sino la menta que se pueden utilizar en esta Navidad son sabores deliciosos que a la gente le recuerdan sus mejores temporadas de la vida. Y las bebidas con menta y chocolate son deliciosas. Café de Mezcla Navideña No solamente puedes hacer tu propio café de olla, sino que puedes hacer una mezcla especial navideña para tu cafetería con algún tipo de mezcla que solamente se utilice en Navidad. Inclusive, hay algunos cafés que están saborizados que podrías comprar o tú mismo puedes integrar elementos navideños en tu propia bebida de mezcla navideña. Siguiente bebida, Infusiones Navideñas. Aquí puede haber muchísima creatividad y puedes utilizar tés o tizanas mezclando canela, jengibre y otros deliciosos sabores de la Navidad. Siguiente bebida, Bebidas con Malvaviscos. No solamente puedes usar chocolate, chay o café. Cualquier bebida con Malvaviscos arriba y de diferentes colores puede resultar deliciosa. Caramelo Navideño. Una de las cosas que también se venden mucho en Navidad son las bebidas con caramelo. Sea con leche o sea con otra mezcla, también son deliciosas. Pues bueno, hemos terminado este programa de Bebidas Rentables para Navidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y si quieres participar en nuestros cursos de Bebidas Calientes o Bebidas de Especialidad, déjanos tu correo electrónico o tu Whatsapp abajo en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.